El Arduino es la que funciona para poder mandar pulsos eléctricos a las partes que yo olvido. ¿Y qué es lo que se va a poner en Mr. Robot? Acá, mirá, vamos a sacar un brazo en la que va a conectar su listerna, porque se están poniendo ahora los resistentes.